Es para el Instituto Raíz un honor poder presentar este enfoque de trabajo que parte de los preceptos de la formación y la memoria histórica de nuestros pueblos originarios, en el cual creemos que valorizar el patrimonio biocultural comunitario es una estrategia relevante para promover procesos territoriales que promuevan la innovación, la inclusión, la competencia y un uso sostenible de los recursos naturales. Tiene adentro la geografía sagrada de Coscata. ¿Qué significa? Significa contribuir a que las comunidades se expresan como vean su comunidad, como se apropian de ella, cuál es el significado, cuál es su vínculo con ella, más allá de verla como un recurso, de verla como parte de su geografía sagrada. ¿Por qué Cuscatán y no Cuscatlán? La Liga Náhuatl del Sur de Mesoamérica entre los territorios de El Salvador y Guatemala se diferencia del área central de México porque se omiten, se van perdiendo ciertos vocablos, en este caso va desapareciendo la consonante de él, como lo menciona el profesor Tomás Fidel Jiménez. Este enfoque y este trabajo sí es innovador. ¿Por qué? Porque toma como eje central el saber ancestral de la comunidad, algo que nunca se había hecho, que pone en valor la memoria oral de las mujeres y hombres que sostienen estos saberes. La identificación de los saberes y los recursos bioculturales se fundamenta en el diálogo con la comunidad y entre la comunidad mediante la convocatoria de jóvenes, mujeres y personas mayores que trabajan y salvaguardan sus conocimientos y sus saberes a partir de talleres grupales y con base al método ancestral de lo que son los trenzados de saberes ancestrales. ¿Qué implica esto? Cada persona posee un saber, una visión de su comunidad. Si la retomamos como fuera un hilo, cada una ahí la trenza se va conformando lo que es un gran lazo. Entonces, en la medida que más hilos se van entretejiendo, el lazo ya es mucho más fuerte, la visión de la comunidad ya es más fuerte y más clara para ello y esa es una cosa sobre la cual trabajamos arduamente. Con los talleres dibujando y mapeando en mi territorio, los saberes y los recursos bioculturales se dibujan y se ubican en el territorio. El dibujo es un código ancestral del lenguaje de nuestra comunidad que se remonta al sentido de los bioclamos. Es una manera en la que se descubre la escritura viva de la cosmovisión de nuestra geografía sagrada. A partir de esto se elaboran los mapas participativos bioculturales, una propuesta innovadora desde el tratamiento de su iconografía que toma como base los dibujos que se elaboran en los mapas participativos. ¿Qué hace esto? Que la persona siente por un lado que su conocimiento ha sido tomado en cuenta y es colocado en el mapa. Y segundo, el mapa es hecho para la comunidad, no para la academia, y es para que la gente pueda ver y conocer qué es lo que tiene su territorio y desde ahí poder luchar por su identidad. El mapa no es un ejercicio cartográfico. El mapa es una herramienta que permite dimensionar los recursos bioculturales en el ámbito territorial, identificar interrelaciones, oportunidades y riesgos. Es a partir del análisis del mapa que se nos permite identificar estrategias para revitalizar los territorios con identidad cultural. Entre una de estas estrategias es crear una canasta de productos y servicios bioculturales con identidad territorial, que en su proceso, o lo importante, es recuperar valores, saberes y conocimientos comunitarios, participación de jóvenes, mujeres y adultos mayores. La conformación de los emprendimientos bioculturales con su producto se fundamenta en su capacidad creativa, no en base a la repetición, sino en la capacidad de poder contar relatos y sus historias. Como podemos observar, en los portados que están en esta exposición, verán los relatos de las quintas, relatos de los pesajes, en su blusa verán temáticas de expresar la identidad de los pescadores, hablan también de sus leyendas, es decir, productos con historia. Finalmente, ¿hacia dónde vamos? Vamos con el hecho de que todo este material, todo esto que se ha quedado aquí, va enfocado a sistematizarlo para quienes, para los niños, para los jóvenes y para las comunidades, para darle un material que ha surgido desde las comunidades, que empodere y valore quienes somos, como también proseguir en el proceso de profundización que hemos logrado en los territorios donde hemos trabajado, y avanzar hacia otros territorios. Finalmente, fortalecer este esfuerzo como una oportunidad para hablar constructivamente de nuestra tierra cuscada en El Salvador, a partir de los saberes ancestrales, de ser uno de los referentes para la comunidad salvadoreña del exterior, para conocer y vincularse con la identidad cultural y territorial. Adiós. Muchas gracias. Aplausos.